Que hoy en realidad festejamos un poco la oportunidad de soñar, la oportunidad de viajar, la oportunidad de enamorarnos, la oportunidad de encontrar, la oportunidad de aprender y de crecer. Porque todo eso nos dan los libros y nos lo dieron cuando éramos pequeños. El leer con entonación te daba otra emoción. Y eso es parte de lo que ahora mi hija me enseña a mí. Porque ella también cuando me dice, mami, lees un cuento, pues por supuesto yo se lo leía. Pero ahora que es más grande y leo otro tipo de lecturas, justo anoche ella me decía, mami, te quiero leer un nuevo libro que tengo y vuelvo imaginando. Y entonces estaba padre que ahora es ella quien me lee a mí. A veces la tristeza es una fuente de creatividad increíble. Y este libro, que es un libro, la verdad, infantil, lleno de imaginación, fue producto de algo muy triste. Entonces, empecé a escribir una carta y terminó siendo este cuento que para mí siempre he pensado que es algo que Dios me regaló. Desde que yo era pequeño, me acuerdo que, digamos, 10 años y una cosa así, todos mis regalos de cumpleaños, que los de mi papá, eran libros. Y creo que eso suscitó una gran inquietud en mí por la lectura. Y eso es algo que he procurado mantener a lo largo de los años. Y creo que por eso es importante darnos cuenta de lo que vivimos hoy con el día del libro. Somos Anahuac, líderes de acción positiva.